Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy vamos a hablar de turismo, un renglón tan importante en la economía de nuestro país que ha sido seriamente afectado por esta pandemia. Pudiéramos decir sin lugar a equivocarnos que es el más afectado de todos y es el sector que nos falta por arrancar, aunque está arrancando poco a poco y de hecho hemos hecho mucho turismo interno los dominicanos, pero queremos ver de nuevo nuestros hoteles y nuestras playas y todo lo que es. Tenemos nosotros que ofrecer como país llenos de turistas. Hoy tenemos como entrevistado al señor Luis Felipe Aquino, quien es el creador de la Bolsa Turística del Caribe, que justamente el mes pasado cumplió 25 años y tuvo su feria, que es la más reputada internacionalmente, donde se vende el país a nivel turístico y también se intercambian, hay un intercambio de ofrecimiento y recibimiento en cuanto también a nosotros poder accesar a otros lugares turísticos interesantes. Todos nuestros tours operadores lo visitan y queremos hablar sobre eso y cuál es el pronóstico que tienen los hoteleros, todos los empresarios del turismo de, vamos a decir, que vuelva el turismo a ser como antes, después de esta pandemia. Cuáles son también los protocolos que se están usando en nuestro país para aceptar que los turistas entren. Sabemos que el gobierno ha dado un gran apoyo, de hecho ha puesto hasta un seguro para los turistas que se enfermen del COVID y además de muchas otras medidas. Buenas, bienvenido Luis. Muchas gracias. Encantada de tenerlos por aquí, a ti como representante de la Bolsa Turística del Caribe. Primero quiero hablar un poco de la recuperación del sector turístico y cuál fue el resultado en ese evento que ustedes celebraron el mes pasado en cuanto al interés de los tour operadores que venden en advance, como dicen en inglés, o sea, por adelantado el país. Sabemos incluso que el año 2019 se cayeron muchísimas ventas y esto hizo que el turismo todavía no se ha recuperado. ¿Cuáles son las expectativas de vender, por ejemplo, un turismo por adelantado en un momento donde la pandemia todavía está en sus olas? Sabemos que una primera ola, una segunda ola, una tercera ola. No sabemos si vendrá una cuarta ola. De hecho, hay muchos países que ya la tienen. ¿Cuáles son las expectativas del turismo en nuestro país en este momento? Muchas gracias, Mónica, por estar entre puntos con tu persona, muy amable de tu parte. En ese sentido es así, es real. El año 2019 fue un año que golpeó totalmente esta pandemia a la República Dominicana. Tuvimos tres meses de confinamiento total, un parálisis de los aeropuertos, de la economía, algo increíble, lo golpeó sustancialmente. Indudablemente, lo más sorprendente es que las nuevas autoridades tomaron, como decimos en el argot popular, la sartén por el mango. ¿Por qué? Porque se aventuraron de inmediato, y yo le digo a eso con valentía, de realizar un plan de recuperación responsable y sostenible del turismo. Y para ello se trazaron varias estrategias, ¿verdad? Y esas estrategias han ido dando sus frutos, a sabiendas que el sentimiento de incertidumbre que Reina ha sido por las variantes de la propia cepa de esta pandemia, ¿verdad? Y también por el descuido de los ciudadanos que no guardan el distanciamiento, no siguen el protocolo de higiene y seguridad, porque realmente el que lo sigue es muy difícil que se contagie, contagiar se puede, pero es difícil. En ese sentido, el gobierno realizó un plan que lo puso de inmediato en acción. Entre ellos, destinó un monto para seguir promoviendo en mercados emisores de alto poder adquisitivo a la República Dominicana, principalmente Estados Unidos, o Canadá, pero estableció una especie de observatorio de termómetro en el mismo ministerio, que eso fue un logro muy importante, para ir monitoreando los mercados donde la pandemia iba cediendo. Y en ese aspecto, me sorprendió enormemente cómo de Croacia llegaron más de 6 mil visitantes de Croacia buscando un destino que le diera seguridad. ¿Durante la época de la pandemia? Porque la pandemia, el año pasado, más de 6 mil de Croacia, un mercado... Me llama la atención también. Claro, y que nosotros no esperábamos ese mercado. O sea, que yo creo que han actuado con bastante inteligencia, pero sustentado en un plan de reactivación del turismo, como un ente que puede crear en la cadena de valor y de la producción, ¿verdad?, de manera secuencial, un desarrollo y una activación, y así ha sido. O sea, que el Ministerio de Turismo, en este caso, y ustedes como turoperadores y el sector turístico privado, está pendiente de estos grupos, quizás de un poder adquisitivo alto o con algunas expectativas de turismo para captar esos grupos y traerlos al país. Más aún, yo te diría, y eso ha sido algo que yo diría que es solidaridad con la situación, que se ha unido el sector privado al alineamiento y al plan estratégico del sector público. Y esto ha sido importante porque no podía el sector público solo hacerlo y aunado con azonadores crearon, como tú señalaste, bueno, el plan de seguro de 10 mil dólares para los visitantes que le dieron a COVID, pero también fomentaron el turismo interno porque mientras podían llegar los visitantes extranjeros con moneda fuerte, que son los que generan divisas para el país, movilizó el turismo interno a nivel de la geografía nacional con un plan que contó, no solamente con la Asociación Nacional de Hoteles y una serie de hoteles que ofrecían tarifas, ¿verdad?, especiales para motivar que el mercado nacional, el dominicano, pudiese salir los fines de semana al aire libre, ¿verdad?, con distanciamiento, con los aforos necesarios para el aire libre, con sol en el mar. Y así realmente se logró con más reserva el Popular y el VHD que dieran 12 meses libre de interés el financiamiento a esas vacaciones. Si yo quería irme una semana a Punta Cana o un fin de semana a Puerto Plata, pues sencillamente presentaba mi voucher a cualquiera de estos tres bancos y ellos pagaban al operador, ¿verdad?, ese voucher de ese paquete y sencillamente me lo financiaban a 12 meses sin interés. Eso es un logro. Sí, es verdad. Son cosas que fueron novedosas que la Asociación Mundial del Turismo los reconoció y lo han hecho público. Eso fue sin ningún interés. Sin interés. Sin intereses. Pero también el sector operador, Adotur, Adavio, Opetur, se unieron y se crearon comisiones técnicas de trabajo con el área de la viceministra técnica para poder aunar los esfuerzos y seguir los lineamientos establecidos por el gobierno central que a través del Ministerio del Turismo se estaba ejecutando. Y ahí tenemos ahora mismo que ya un 70% de las habitaciones están abiertas, hoteleras y más con la desescalada. Eso ha permitido que se genere más confianza. Desde luego, como tú señalaste, el COVID es una enfermedad, vamos a decir, una pandemia, pero es un virus que realmente lo que hay es tomar las medidas. Que lo que se ha demostrado con las experiencias tenemos que seguir ejecutando. Higiene, distanciamiento y esos protocolos realmente estrictos de seguridad que hay que mantenerlos. Indudablemente los protocolos, señores, no los podemos dejar. Y como dice el licenciado Luis Felipe Aquino, nosotros somos muy culpables los ciudadanos de los rebrotes. Vamos a ver si ahora que se ha reabierto la economía, caramba, nos cuidamos un poco de estar muchas personas juntas. Y sabemos que restaurantes, bares y hoteles es un sector que se necesita, que los hoteleros y los de restaurantes necesitan los empleos, las personas que trabajan. Pero si no cumplimos las medidas de distanciamiento o de higiene, va a volver el rebrote. O sea que ojalá, porque todos estamos muy contentos de que ahora se ha reabierto toda la economía y que ya en el Distrito Nacional no tenemos toque de queda, pero eso depende de nosotros. Se han habilitado más camas en los hospitales también, pero volverán a llenarse si no tomamos las medidas del lugar. Y la vacunación es muy importante porque no es lo mismo que le dé el COVID a una persona con tres dosis de su vacuna a que le dé con una dosis o sin vacunar. Va a permitir que las camas no se ocupen, va a permitir que usted y el Estado gaste menos en su curación y va a permitir principalmente que no se muera. Entonces vamos a vacunarnos todos. El mes de agosto, por ejemplo, según los datos del Banco Central que facilitó el primer interés de turismo, superó el mes de agosto los 468 mil visitantes, superior al del año pasado. O sea, quiere decir que vamos por buen camino. Al año pasado, pero es que ese no es parámetro, porque el año pasado... Sí, pero como quiera hubo reactivación del turismo el año pasado, pero que ya al 2019. Ah, al 2019, exacto. Al 2019. Superó totalmente. Pero que a mí, exacto, a mí me pareció extraño que haya superado en turismo al 2019. Bueno, porque... Tanto turismo recibimos, porque 2019... Sí, lo que sucede, bueno, en 2019 fue un año, el mejor año para la República Dominicana fue 2018. Sí. Porque llevamos casi a los 7 millones de visitantes y más de 7.650 millones de dólares. Bueno, sí, porque 2019 ya estábamos cerrados, fue en abril. No, y que 2019 empezó, empezó... No, no, en 2019 no estábamos cerrados, cerramos en el 20. En el 20... Es verdad, o sea que fue un gran... Por eso es que me extraña, es un gran logro. Claro, totalmente un gran logro. Fue, acordémonos que fue, 2019 a final, que apareció en China y aquí vinimos a cerrar en el 2020, en abril. Yo recuerdo que en enero del 2020, yo estaba en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que estaba el anterior ministro... Claro, claro. Que de hecho, parece que vinieron algunas infecciones de allá, dicho sea de paso. Bueno, no, la primera recuerda que vino de Italia. Sí, claro, el señor... Y yo estaba allá y ya había el temor de que no era pandemia todavía. Claro, no era pandemia. Pero bueno, en realidad... Y muchos la llamaban la gripecita. Sí. Pero como tú señalas, yo creo que lo que hay que pedirle a la población es ser más consciente. El sector privado ya lo es y ha tenido en base a la situación que toma medidas porque han sido golpeados muy fuertes. Entonces, al sector turístico se llama el sector Horeca. Horeca por hoteles, restaurantes y cafeterías. Entonces, ese sector ha sido muy afectado, cafeterías. El más afectado. El más afectado. Pero ahora con la desescalada, yo creo que ya pues empiezan a reanimarse. Hay otros que buscaron alternativas, los deliveries, ¿verdad? Sí. Perdón. Y la gente compró más deliveries que nunca. Más que nunca eso surgió. Que a mí me pareció al principio, cuando esa era la alternativa, que la gente no iba a comprar tantos deliveries. Y sí fue así. Por el mismo hecho del confinamiento, estábamos todos demasiado apurados, no había servicio doméstico, el trabajo se duplicaba, y la gente pidió deliveries. Y eso, mira, a mí eso un poquito. Y como tú señalas, la importancia del turismo es vital, porque tiene muchos impactos. En primer lugar, el impacto económico, pero en moneda fuerte. Segundo, el impacto cultural, porque nos abre esa interrelación con países extranjeros, con personas de otras latitudes, nos enriquece, culturalmente hablando. Pero también nos fortalece la identidad nacional, porque el turismo empieza extranjero a demandar, no solamente bienes y servicios, artesanía, saber de la gastronomía. O sea, identidad. Identidad. Exacto. Y además, quiere porque ya la bachata y el merengue, aparte de ser un patrimonio mundial de la humanidad, como es el merengue declarado ya, pero la bachata se baila en todas partes, hasta en Japón. No, la bachata es algo, sí, que a la gente le encanta. Y sin hablar de todos los sectores que se derraman del turismo, los empleos, la construcción, pues las construcciones hoteleras, los agropecuarios, los servicios que son al turismo. Yo diría que es como la construcción, que la construcción se replica, el crecimiento de la economía se refleja en múltiples sectores y el turismo también. Así es. Fíjate que casualmente dentro de la pandemia, uno de los sectores que creció enormemente, el sector inmobiliario y de las segundas residencias, se han vendido propiedad en Punta Cana, bueno, yo creo que no hay más que prácticamente, no hay un solar vacío, ¿eh? Ojo. A mí la verdad es que me ha sorprendido, no solamente ha sido aquí, en el mundo, los bienes raíces han subido de precio terriblemente. Y cuando comenzó la pandemia, que creíamos que iban a bajar y que todas esas torres que estaban a medio talle, se iban a quedar al contrario, se han vendido, ha subido muchísimo, se ha disparado un 15%, por lo menos, lo que son los bienes raíces. Y la verdad es que, y también hemos fortalecido la moneda, porque no ha sido por depreciación de la moneda. No ha sido por depreciación, muy importante. O sea que a mí me ha dejado, la verdad es que asombrada, cómo, a pesar del problema económico que tenemos en nuestro país, y el mundo entero, y las deudas que ha tenido que contraer, pero cómo tenemos un panorama económico beneficioso, vamos a decir, alentador. Yo creo que el crecimiento económico, si las cosas siguen así, va muy bien. El República Dominicana va muy bien. Claro, nos quejamos de la inflación. Que es enorme. Que es enorme. Los costos de consumo, incluso en la gasta popular, han subido de precio. Pero hay que pensar que no solamente aquí. Hay muchos factores externos. Además, el costo para los gobiernos, no solamente el gobierno nacional, de la pandemia, que el endeudamiento ha sido grande, pero no solamente acá. Porque no podemos, tenemos que ser, y no solamente consciente. Pero tenemos que trabajar para ir eliminando esos obstáculos que lo impiden seguir desarrollándonos. Nosotros tenemos que tomar, como tú señalas, primero, la vacuna. Hay que vacunarse. Ya es comprobado que los últimos contagios que se están dando son los no vacunados. El que está vacunado, le da muy leve. Salvo que tenga una condición ya previa de hipertensión, de problemas cardíacos, de problemas pulmonares. Eso es diferente. Pero generalmente no. Y lo digo porque seguro tú conoces, yo tengo familia, amistades, que por estar vacunado, tengo una tía que tiene 93 años, camina, baila, hace dos viajes al año, maneja su automóvil con 93 años, va al súper, delgada, el pelo corto. Y le dio COVID. Yo la llevé a vacunar. Cuando me fui a vacunar, la llevé y se vacunó las dos vacunas. Le dio COVID leve. Con dos vacunas solamente. Con dos vacunas. Y sencillamente, pues, tomó lo que tenía que tomar durante dos semanas. No tenía malestar, es como una gripe. Pero no tuvo ningún efecto contra que le produjo tener que internarse. Y yo creo que también esto debería de ser un mensaje para que la gente se mantenga en buen estado físico. Estas personas que comen demasiado, que consumen mucha grasa, que consumen mucha azúcar y se convierten en diabéticos, que no hacen ningún tipo de ejercicio y son obesos. Yo creo que también es un momento de reflexión para eso. El que está en forma, no por verse, sino por sentirse, está mucho más resguardado. Así es. Y yo entiendo, Mónica, que con estos, primero hay que ser solidarios. No hay que hablar de política. Sencillamente, la política es República Dominicana salir de la crisis. Y es una crisis que tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que ser solidarios, tenemos que mejorar nuestra economía. Las condiciones de República Dominicana como proyección, imagen, como marca de destino es muy buena y muy apetecible. que hay que trabajar cosas como cualquier país. Y gracias a Dios hemos trabajado esos problemitas que se nos presentaron como las bebidas adulteradas. Ah, claro. Que ya eso se ha rebasado, el gobierno ha tomado las medidas. Nos vamos a ir a la pausa, Luis Felipe. Y cuando vengamos, yo quisiera que diéramos un repaso por varios ítems, vamos a decir. Primero, ¿cómo realmente se ha reactivado el sector construcción que ha sido el más alto, el que ha mantenido puntera la economía en este año de pandemia, muy por encima de otros sectores? ¿Cómo se ha reflejado el turismo en el sector construcción? Porque si bien es cierto que el turismo se está reactivando, hay muchos hoteles que han permanecido cerrados hasta hace muy poco. Entonces, si hay interés por infraestructura para el turismo y cuáles son los países y las inversiones directas que más ustedes proyectan que vamos a recibir tanto inversión directa dinero como turistas. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Bueno, amigos, como decíamos, cuando el dominicano piensa en turismo, lo primero que nos viene a la cabeza son divisas, dólares. La entrada de dólares que necesitamos para que esa balanza comercial se mantenga más o menos pareja y no se nos dispare el dólar, la inflación y demás. Pero como decía el licenciado Luis Felipe Aquino, el presidente de la Bolsa Turística del Caribe, también pensamos en identidad, en cultura, en intercambios. El turismo mueve muchas cosas, el turismo mueve muchos sectores y produce muchos empleos. Entonces, en este momento, vamos a decir pospandemia para ponerlo mejor, aunque estamos mejor, será decir en la pandemia. ¿Cuáles son los focos a los cuales el sector turístico se dirige para atraer esos visitantes a nuestro país? Mira, principalmente los mercados emisores tradicionales son Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos se reciben casi dos millones de visitantes. Canadá más de 800 mil casi un millón de visitantes y luego le sigue el mercado europeo. Pero hay mercados de oportunidad que han crecido últimamente como el mercado de Croacia. Hay mercados de oportunidad que también podemos ver Sudamérica son mercados de oportunidad y mercados emergentes y son nichos. Hoy tenemos que trabajar con nichos y cementos de mercado. Se habla mucho del turismo gastronómico, se está hablando del turismo religioso, porque incluso con lo que se ha puesto en valor en República Dominicana de toda una ruta, de un circuito a nivel de la vega, que es un circuito religioso. Se está vendiendo el circuito religioso ya. Bueno, no tiene, todavía no se está comercializando al nivel que se quiere comercializar, pero el Santo Cero fue remodelado y está precioso. Y hay una serie de iglesias en un circuito que han sido restauradas puestas en valor. El turismo religioso moviliza una gran cantidad de millones de personas. Y es un cemento que hay que flotar, independientemente del turismo de salud, independientemente porque la gente dice, países como nosotros, la gastronomía tiene un valor añadido que se está poniendo en valor. porque a diferencia de Europa o de otros países continentales como Argentina, pero en Europa, por ejemplo, en España entraron más de 12 o 20 millones, de 12 a 15 millones de turistas por motivos gastronómicos porque hay fronteras. De Francia cruzan la frontera, de Andorra cruzan la frontera, bajan a Barcelona, a Cataluña, de Portugal, cruzan la frontera a Extremadura, a Huelva, y ahí se regresan en el día y cambian, cambian de ambiente y se regresan. Y los vuelos incluso, ni siquiera de frontera. ¿Y cuánto cuesta un vuelo de Alemania a España? Es baratísimo. Baratísimo, claro, aparte de eso, que no solamente eso, que hay comunicaciones terrestres de todo tipo aparte de las aéreas. Nosotros solamente en las fronteras Haití, por lo tanto, el turismo gastronómico es un factor de valor añadido a nuestra oferta como producto turístico. Exacto. Que también, pero es difícil, como sucede en otros países, que vengan exclusivamente por turismo gastronómico. Sin embargo, la estadía sí la pueden alargar porque es un atractivo que tiene un valor añadido. Sin embargo, con el turismo religioso, con el ecoturismo, con el turismo de salud y muchos otros, sí pueden venir expresamente por eso. Pero totalmente, y se está hablando ahora que nosotros llevamos ya con la arquitecta Adihosuna, ya cerca de ocho años, promoviendo el turismo accesible, el turismo para discapacitados, que se mueven más de 300 millones de personas al año, principalmente de Estados Unidos, de Canadá y de países europeos. 300 millones de personas al año. Sí, al año. ¿Por qué? Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, son personas que pueden tener una capacidad de movilidad de una pierna, pueden tener capacidad de un brazo. O personas mayores, me imagino que están incluidos. Sí, claro, y personas mayores. O sea, que son muchas y ya están retirados. Y que están retirados que andan en silla de ruedas, pero están en sus cinco sentidos. Entonces, quieren viajar, es un derecho inalienable el ser humano. Y la Declaración de Derecho Humano naturalmente lo señala. Por supuesto. Entonces, ¿pero qué pasa? Que los destinos tienen que estar con una infraestructura habilitada para recibir ese tipo de turismo. Y cuando hablamos habilitada, los restaurantes, no como me pasó hace años con mi madre, que falleció, de que era el cumpleaños de la sobrina y la llevé a un restaurante. Y se me olvidó que no había forma, tenía, cuatro escalones, tuve que llamar a la Luachima y a otra persona muy grande hacia Vila. ¿Cómo se sentía ella? Yo me sentía mal porque ella se sentía mal, se sentía que no había venido. Y eso no, porque estaba en sus cinco sentidos. Se tenía problemas de movilidad. Entonces, como dice el eslogan del Ministerio de Turismo, turismo para todos. Pero se ha logrado mucho, porque ya la hotelería ha sido consciente de ello. En Bávaro y Punta Cana, en la misma capital, hoteles que tienen rampas, que tienen los baños adecuados para adecuados para las personas discapacitadas. Las habitaciones también, naturalmente, tienen dos o tres habitaciones. en Bávaro, por ejemplo, tengo un compañero amigo que empezó con cuatro sillas eléctricas. Tiene más de 30 sillas eléctricas y se la alquilan todo. Ya hay varios taxis que tienen que bajan las rampitas y suben con la silla de ruedas, especie de van. O sea... Habría que averiguar en este momento qué porcentaje de discapacitados visitan a esos hoteles o infraestructuras que están preparadas para discapacitados. No quiere decir que esto sea una cantidad fija. Esto irá subiendo en la medida que se publicite. Pero es bueno tener ese dato. Es un punto importante porque estadísticamente nos da verdad en el aspecto económico porque el turismo es negocios y en la movilidad de la persona es negocio. Pero si una persona quiere disfrutar sabe que va a tener que demandar bienes y servicios y lo tiene que pagar. Entonces, el turismo es negocio. Claro, pero también otros detalles tan sencillos y que no cuestan dinero más que disposición como que las aceras por donde se camina tengan las rampitas. Señora, eso es simplemente que el contén es así y esto es por donde bajen. Así es. Que las entradas de los edificios los tengan, de los museos, de los centros comerciales. Entonces, esto es una disposición que tiene que existir. Y eso hay que hacer hay que hacer una evaluación incluso en la misma zona colonial porque en la Padre Villini cerca de lo que era la brisciola hay en la misma acera un poste de luz muy ancho. Si una persona viene con su... y tienen los pilotillos para no bajar a la calle. No puede si viene con un cochecito y el bebé no puede caminar. Entonces, son detalles. ¿En la misma acera de la brisciola frente al parque Padre Villini? Llegando en la Padre Villini lateralmente a la brisciola. Exacto. Entonces, no puede. Luego, las rampas tienen que tener una inclinación que eso está estipulado. No va a ser una rampa que no va a ser muy alta. Claro, porque entonces no van a poder. No puede o subirla. Entonces, todos son detalles que hay que trabajarlo como se hace no científicamente sino planificadamente porque están los gestamentos con las reglamentaciones para ello. Pero se ha avanzado mucho. El gobierno está consciente. El sector privado está consciente porque ha tomado una iniciativa. Nosotros empezamos hace ocho años. El primer congreso de turismo accesible se hizo en la Universidad PEC. Después de ahí se sigue haciendo con la arquitecta Adi Josuna que se certificó igual que yo en turismo accesible, en turismo para discapacitado que se le llama para discapacitado. No se habla de su normal. Eso es pero yativo. Discapacidad porque es una persona con discapacidad. Así que dice ¿y quién está? No, es una persona con discapacidad. Puede ser motora, puede ser física, puede ser visual, puede ser auditiva. Todo el mundo si llega a cierta edad tiene discapacidades. Tiene discapacidad. Es normal. Entonces, ¿qué tenemos que tener como las infraestructuras adecuadas porque la nación, el pueblo, como señalas, pues tiene diferentes estamentos. Naturalmente, nosotros no hemos sufrido como países de Europa, Estados Unidos, problemas como la Segunda Guerra Mundial que salieron muchos discapacitados. Por eso es que a posteriori la misma declaración de derechos humanos tomen en cuenta esto y se tomen en cuenta los discapacitados porque tienen el derecho a viajar, a desplazarse. Hagámalo fácil. Pero República Dominicana como destino del turismo está tomando la medida para ello y las entidades como públicas y privadas tienen que tomarla como una responsabilidad. Antes de pasar al resultado de la última feria celebrada por la Bolsa por la Bolsa Turística del Caribe, me gustaría saber si existe alguna política como país tanto de los sectores privados como públicos que incluya al pequeño empresario turístico. El pequeño empresario turístico, por ejemplo, yo estuve el fin de semana en San Juan y Barahona en el interior y ahí yo vi tantos hortelitos pequeños, aislados que quizás no tienen la fuerza ni de promoción económica de llegar como incluirlos a ellos porque es parte de las ruedas y parte de que el turista llegue a esos rincones pequeñitos y parte de nuestra identidad no solamente podemos vender las grandes cadenas hoteleras sino esa señora que hace el chen chen en San Juan en Marahona no sé qué cosa aquella empanada como incluir las arepas que son riquísimas y es parte de ese turismo gastronómico y también parte de nuestra cultura ¿hay algún plan que ustedes sepan para incluir a estas personas estos pequeños empresarios? Bueno yo realmente lo que te voy a decir es lo siguiente yo sé por parte del departamento de promoción que se ha hecho una gran labor en desarrollo y apoyo al turismo comunitario ¿para qué? naturalmente para que el dominicano desplazarse pueda ir a un lugar que sí lo hay en cuanto a la parte de alimentos y bebidas de alimentación que uno va a un sitio rústico pero higiénico limpio y la comida excelente o el pescado caballito de hacer fresquecito la parte de alojamiento para hospedarse es una parte que la está utilizando el dominicano ahora bien hay que exigir hay que capacitar y hay que clasificar eso es establecimiento para que tengan unos estándares básicos de calidad que a ellos le conviene y de higiene es capacitación es capacitación porque ellos no saben y toma la conciencia de que su lugar es un lugar de servicio ténganlo como su propia casa por eso hay que inventariarlo primero hay que inventariarlo aunque me da miedo vender esto a esas personas porque de una vez piensan que le va a caer la BGI atrás entonces no se dejan inventariar ni capacitar porque dicen me van a cobrar impuestos y lo que gano no es suficiente para pagarlo quizás si ya me hago más grande lo voy a poder pagar pero todavía no y ese es un hábito no, mira tú tocaste un punto álgeo pero importante te voy a señalar por qué y tú lo sabes porque tú viajas mucho sales hay en los establecimientos hoteleros para todos los bolsillos y el turismo interno los hoteles rústicos la casa de huéspedes una pensión sencillamente tiene que estar en condiciones aptas higiénicas y nada más y un servicio también de calidad porque no puede dejar de tenerlo tú vas a cualquier y no nos vamos a ir porque no vamos a hablar de Europa no vamos a hablar por ejemplo Argentina tú te entras a un restaurante pequeño pero que tiene el restaurante hay restaurante de lujo en la costanera hay restaurante de lujo sin embargo te entra a cualquier restaurancito y mientras más pequeño que el mantel de plástico el mantel cubre hay un portamantel de plástico que cubre el mantel de cuadritos rojos y blancos rojos o azules pero la comida es exquisita pero limpio el servicio es esmerado y con educación pero el que sirve está higiénicamente limpio y si tiene un mantel blanco aquí el mantel está limpio esas son las cosas y hay otro aspecto fundamental en el servicio que es República Dominicana y nosotros tenemos que seguir haciendo los esfuerzos y se hace porque el sector privado ha tomado eso con vehemencia con apoyo del sector público del sector principalmente de la industria de turismo nosotros vendemos servicios pero los servicios se tienen que sustentar en la ética la ética es transversal usted tiene que dar un servicio con nivel con honestidad con seriedad no como pasó a un par de turistas que incluso en unos gift shops tomaron los cursos y que atención y servicio al cliente fabuloso entraron unos turistas a un gift shop en la suave y pomerino los vendedores los dueños y lo que servía habían cogido un curso de atención y servicio al cliente en la calidez la atención fue esmerada los sentaron en mecedora a la mujer le inventaron al cafecito al hombre son los galles pequeños pero que suman muchísimo claro le inventaron una copita de ron al hombre le pusieron sobre la falda a la mujer una tabla con una lanilla presentándole el ámbar todo y estaban tan encantados se sentían mejor que en su casa porque se sentían como reyes pero es que el dominicano es único y es verdad es verdad pero cuando salen y le dicen mira me gusta este y le dicen y que vale este tanto ay tan caro pero el marido le dice pero si quiere cómpralo lo compra y sale pero cuando va al lado y camina tres ve que estaba mucho más barato mucho más barato y se sintió timada exacto por mejor que lo hayan una calidad de atención y se dice al cliente tiene que sustentarse como es atravesar en la ética en la honestidad en la seriedad que eso es lo que nos da y eso hace que la gente prefiera otros destinos pero totalmente porque el dominicano es cálido pero tenemos que ser éticos entonces Luis Felipe vamos a hablar de ese evento pasado del mes pasado que se transparentó ahí como están las ventas a futuro como yo decía al principio en un momento de pandemia si esto se puede hacer que tan lejos puede una persona porque antes la gente compraba una vacación para el año próximo se atreve todavía las personas a comprar una vacación para el año próximo en un momento donde no sabemos si las economías van a estar abiertas por ejemplo si tuvimos ahí si captamos algún destino de oportunidad como decías antes que pudiéramos poner la mira por ejemplo en cuanto a esos turismos específicos si se detectó alguna necesidad en turismo en el ecoturismo hasta el turismo de ver las aves que hay muchísimos veedores de aves en el mundo que viajan para esto por ejemplo nosotros tenemos aves que son de aquí básicamente refiriéndome a ese tipo de cosas que pudimos ver en ese último evento mira el año pasado que estuvimos en plena pandemia muy golpeado nosotros nos aventuramos y fue una osadía enorme pero se produjo una plataforma digital virtual dominicana sustentada en un modelo alemán con un equipo técnico dirigido por el arquitecto Femín y una maestría en software de Gilberto Soto excelente y logramos hacer la BTC virtual interactiva el año pasado en noviembre para ya terminar y ser corto en esto todo se grabó las exposiciones gastronómicas se grabaron la conferencia técnica profesional la presentación de productos turísticos de los países fueron grabadas la presentación de las artesanías nobles que siempre buscamos artesanos nuevos para descubrirlo y dar a conocer la calidad de nuestra artesanía se grabaron ¿y qué tiempo tenía esa conferencia virtual? porque fue muy larga no, no las conferencias se hizo un escaso y se bajaban los que se interesaban estaban en el programa virtualmente y tú entrabas en un horario podías accesar a la hora que quieras y verla a la hora que quieras o sea como si fuera una conferencia presencial que yo entro a esta que me interese entro a la otra ese es correcto todo eso se grabó menos la rueda de negocio la rueda de negocio fue en vivo interactiva virtual pero en vivo interactiva para que te tenga una idea eso fue para nosotros incluso le presentamos los datos al ministerio de turismo de los resultados porque la virtualidad no miente ahí están los números eso sí es cierto entonces las visitas fueron 8606 visitas ¿desde qué lugares? el primer bueno nosotros en cualquier lugar porque podíamos pero fuimos al dominican fiesta en un salón teníamos un equipo con 10 computadoras con 10 laptop dando soporte ¿verdad? tuvimos que elevar el nivel de la capacidad del internet también para que nos diera mayor a la hora y media del primer día porque el primer día fue viernes del día profesional de 10 de la mañana a 5 y el sábado de 10 de la mañana a 5 igual el primer día simultáneamente no entraron 3.700 turoperadores a gente de viaje mayorita de todos los países y colapsó colapsó la plataforma se restauró y logramos naturalmente para mí fue exitoso y yo creo que para todo porque fue el primer logro y la plataforma antes que para que nos aprobara turismo fue presentado un equipo técnico de turismo con la vice administrativa con la vice administrativa y esto quedó grabado para que ellos pudieran reproducirlo luego todas las conferencias tuvieron durante de noviembre hasta ahora online y todo todo estaba online pero los datos y los resultados y lo déjenme decirle que uno de los están porque hubo están virtuales hubieron están pero virtuales el están más visitado fue el de Ministerio de Turismo que llegó a las mil visitas entonces fue exitoso esto nos animó y nos aventuramos ahora a hacerla virtual y semipresencial o sea que podían ir personas estar presentes así es así es entonces pero que resulta que se nos metió el rebrote porque la teníamos avanzada y yo tuve que suspender y avisarle a personas que venían de fuera turoperador y agente de viaje que por favor no vinieran porque también no podían crear el riesgo de cualquier contra de alguna cosa o de realmente entonces pero en conclusión tuvimos un pabellón presencial de la MIPIMES del sector turístico tuvimos pabellón empresarial de la Federación de Mujeres Empresarias tuvimos pabellón inmobiliario con la venta de inmuebles de ahí estaba de los reyes estaba Noval estaban varias empresas reconocidas inmobiliaria por la venta y el crecimiento que tenía el turismo inmobiliario tuvimos pabellón artesanal en vivo presencia Y la verdad es que esto de la virtualidad no debemos perderlo porque hay personas que se les hace mucho más fácil asistir de manera virtual y al fin y al cabo el turismo es totalmente vendible de manera virtual Totalmente Porque con las fotos y los videos hasta ahora De hecho así es que uno compra cuando tú compras tu paquete por ir tu tour lo que fuera aunque no sea ni siquiera un tour hasta visitas país por país uno lo hace de manera virtual Totalmente O sea que es algo que no debemos perder porque las microempresas y los pequeños hotelitos les es más fácil llegar a esos mercados de esa manera Totalmente Nosotros la tuvimos parte virtual y la hora de negocio una parte presencial ¿Cuál es la satisfacción de los que fueron presenciales que yo escuché? Y algunos con confianza Hice con Punta Cana con un hotel 150 habitaciones reservadas Hice con otro y eso a uno le satisface Tú dices se logró el objetivo ¿Y esas reservas fueron instantáneas o le tienen? Instantáneas No, no, no porque fueron presenciales Pero mientras tanto cuando en un momento dado en la rueda de negocio presencial no había un tour operador dominicano perdón pero ahora voy a decir nacional ellos entraban a la plataforma y hacían los contactos mientras ya había uno virtual Pero que resulta que la sorpresa mía fue que llegó un tour operador uno de Brasil uno de México uno de Argentina uno de Puerto Rico uno de Honduras uno de Guatemala y uno de Holanda entonces yo me sorprendí naturalmente tuvo que buscarle alojamiento pero pero para mí fue una una sorpresa ¿Qué significa esto? señores y Mónica República Dominicana es un país apetecible Sí, lo es y nosotros no podemos dejar hubo pandemia pero como digo nos costó mucho fue duro y el costo fue muy grande pero lo hicimos no lo dejamos hacer y hay otros eventos por esa misma causa la situación lo dejaron de hacer no es que nosotros no hemos sido golpeados hemos sido golpeados muy golpeados pero nos aventuramos a hacerlo las cosas hay que hacer fue una osadilla o sea que quiere decir que la BTC cumplió 25 años sin faltar un año de hacer el evento incluso en la pandemia incluso en la pandemia vámonos a la pausa y volvemos bueno Luis Felipe hablamos sobre la vamos a decir la similitud entre dos sectores uno que es turismo y otro que es construcción como ambos se derraman en muchos otros sectores la construcción en el que hace la comida en la ferretería en el obrero en el que pone la grúa el turismo en la agropecuaria en el que vende la artesanía bueno en ese sentido son parecidos y hablamos al principio de que ustedes también hicieron un foro de turismo y real estate y el real estate es como unir estas dos cosas que tan acogida fue esta idea y que tanto los real estate en cuanto a turismo o sea construcción de hoteles venta de tierras y ese tipo de cosas está proliferando en un momento como el que vivimos si realmente Mónica nosotros lo que hemos hecho alinearnos al plan estratégico de desarrollo sostenible para la reactivación del turismo que el sector oficial lanzó y que el gobierno central tiene máximo interés y que el ministerio de turismo naturalmente a manera muy acertada lo ha ido desarrollando y se han visto los resultados entonces nosotros dijimos pero falta algo y lo hicimos totalmente virtual el primer foro de inversión en turismo y real estate en la república dominicana totalmente virtual y que tal el resultado entonces esto lo hicimos con una firma extranjera SIG de la Argentina experta en estos tipos de foros que ha desarrollado unos 15 foros a nivel mundial principalmente en Estados Unidos que es una de las mecas México España entre otros países y lo hicimos cuatro días antes de la BTC y aquí pues quienes participaron naturalmente para hablar de los beneficios y los incentivos ante todos esos potenciales se inscribieron mil 500 participantes extranjeros de Estados Unidos de Europa de Sudamérica etcétera interesados en la oferta inmobiliaria y de inversión en turismo en República Dominicana ¿quiénes tuvimos ahí para que hablaran y motivaran a parte de lo que le llamamos speaker a parte de las inmobiliarias que participaron promoviendo sus ofertas y con hermosas playas y todo lo nuestro y nuestra autonomía y todo como soporte visual ahí participó el Ministerio de Turismo en el departamento inmobiliario que dirige el Ministerio Manuel Pacheco ahí participó el doctor Enrique de Marchena de la firma DMK de Marchena Micaloche y Asociados DMK son abogados expertos en todas las partes jurídicas y que le dan soporte y consultoría a todo el sector hotelero y turístico ellos hablaron de las inversiones hablaron de la seguridad jurídica hablaron de los incentivos de las leyes para República Dominicana hablaron de la parte también que tiene que ver con los incentivos que han bajado o sea perdón de los trámites que han reducido para facilitar la inversión buscamos a Augusto Moreno un experto ingeniero en energías renovables que está en varios proyectos para que hablaba del desarrollo de la energía renovable en República Dominicana no la energía fósil en la cual nosotros sabemos que hay incentivos y hay ya muchos parques energéticos eólicos en República Dominicana que eso es muy importante pues en realidad pro inversión pro inversión perdón pro dominicana lo que antes era el CIRD la directora tuvo también como speaker una presentación promoviendo a República Dominicana con todos sus atributos que tiene pero también la facilidad de las exportaciones de los productos que tenemos o sea que hubo una promoción integral pero porque yo digo integral que se promovió con nuestra oferta y producto pero se presentaron para motivar al posible inversionista de la facilidad de inversión y de la seguridad jurídica fue exitoso que bueno que bueno y me alegro y me trae a la mente esta otra pregunta que cuál es la posición de ustedes como sector turístico en cuanto al retiro de ciertos incentivos de que todavía gozan y ya con esto despedimos en este un minuto tenemos solo para esto un minuto y medio dos minutos bueno realmente lo que ha permitido el desarrollo turístico de nuestro país y yo recuerdo con la primera ley la ciento la ciento cincuenta y tres del setenta y uno que hubo exenciones tuvo hasta el año mil novecientos ochenta y siete que fue que se derogó después surgió la ciento cincuenta y ocho cero uno que también se remodeló que fue lo que permitió que todas las zonas menos favorecidas del país pudiesen favorecerse con con las facilidades de incentivos para invertir ahí fue que se desarrolló el polígono central en la ciudad capital donde se forjaron una serie de hoteles y restaurantes gracias a esa ley de incentivos pero la primera que fue la ciento cincuenta y tres en el año setenta y uno que tenía el cien por ciento de impuesto sobre la adquisición de todos los bienes inmuebles en el extranjero de impuestos municipales entre otros eso fue el motor que sustentó el desarrollo sin embargo hay una observación la ley ciento cincuenta y tres guión setenta y uno no se pudo aplicar casi hasta casi hasta diez años después por eso es que el ochenta y uno que se inaugura en playa dorada en ese polo de desarrollo turístico el primer hotel beneficiado con la ley incentivos que fue yactat village porque no se había desarrollado antes porque no se habían hecho los reglamentos de aplicación es algo que pasa tanto en nuestro país entonces realmente ya sí pero estas leyes son las que han permitido y sustentar el desarrollo con otro factor que ha sido exitoso para la república dominicana el todo incluido que ha sido superado hay premios etcétera diferente al que nació porque aunque el todo incluido fue creado de manera rústica por el club mediterráneo los creadores del real all inclusive que se conoce actualmente fue república dominicana cuando llegaron aquí los barceló en la década del 80 que nada más estaba frank rainieri con su camañita y se inaugura en el 81 el club mediterráneo que ellos le vendieron los terrenos y llegan los barceló y empiezan con playa bávaro después con jardín bávaro que le plan bávaro garem y bávaro beach ellos empezaron con los planes europeos no con el todo incluido los planes europeos porque era europeo pero que resulta conocen yactar village conocen esa modalidad la adaptan no y eso ha dado muchísimos resultados aunque se nos acaba el tiempo ya para nada pero por eso como se nos está acabando el tiempo ya señala el finiquito quienes promueven proyectan el todo incluido a nivel internacional la cadena barceló porque cuando vio esto lo adapta y lo adopta como un modelo de negocios y lo lleva hacia Costa Rica que lo instala hacia Cuba hacia las Canarias wow pues yo no sabía ese dato que bueno saberlo porque es un modelo que ha dado muchos resultados aunque tiene también que queremos ir más allá de lo que es el todo 30 segundos 30 segundos algo más señores gracias Luis Felipe por tenerte aquí explicando todas estas cosas tan importantes para lo que es la reactivación del turismo en la República Dominicana y a ustedes gracias amigos por sintonizarnos y ser hasta la próxima y y y y y y y Gracias por ver el video.